A puertas de celebrar el Bicentenario de la República Peruana, el Jurado Nacional de Elecciones a través de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana difunde tres videos sobre la historia del ente comicial a lo largo de estos 89 años de vida institucional. En el material audiovisual se pueden observar hitos importantes como la creación del JNE, el cual se originó por Decreto Ley 7177 en mayo de 1931. Durante este tiempo, el presidente de la Junta de Gobierno fue David Samaneso Campo. Asimismo cuenta la evolución y el paso del ente comicial por los distintos edificios históricos de Lima, hasta su llegada a la sede central ubicada en la décima cuadra de la avenida Nicolás de Piérola. Además se destaca el Museo Electoral y de la Democracia, el cual resguarda valiosos bienes culturales que cuentan la historia de las votaciones en el Perú. También se puede encontrar en el video informaciones sobre las labores actuales que realiza el Jurado Nacional de Elecciones en el marco de los diferentes procesos de sufragio. Otro de los puntos relevantes abordados por la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana es el voto femenino y las figuras notables que hicieron posible este crecimiento y evolución de la democracia. Se destaca también la lucha por la igualdad y equidad y se pone en relevancia lo alcanzado recientemente en términos normativos, la ley de paridad y alternancia. Son 89 años en los que el Jurado Nacional de Elecciones viene desarrollando tareas en pro de la democracia y la gobernabilidad.